A principios del año comenzamos con la charla, o charlas con lo que es la gente financiera de la provincia, en función de algunos temas que sentíamos que no estaban del todo definidos o que no estaban del todo claros o que había que rever. En ese marco estuvimos trabajando varios meses, poniéndonos de acuerdo, con camiones algunas largas, otras cortas, algunas en buenos términos, otras medios pediados de ambas partes, pero en realidad llegamos a la conclusión de que había que trabajar o que había que rever temas fundamentales y surgió un convenio en 6 de septiembre, un convenio que el gobernador homologó por decreto, donde en realidad estaríamos en una etapa como de prueba o de, el gobernador le llama noviazgo con el banco para ver si esta relación continúa, se solidifica, se fortalece o, bueno, el gobernador se pone de novio con otra provincia o cuando seguimos juntos nosotros nos ponemos de novio con otro banco. En realidad, de las propuestas que hace el agente financiero y que es sumamente importante y nosotros lo valoramos un montón, está esto de emitir líneas de crédito por 100 millones de pesos en la provincia de San Luis. En ese sentido, nosotros consideramos que estamos atravesando una época donde hay una crisis económica nacional que se siente, y se siente principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que obviamente repercute en los pequeños comerciantes y vulnera o vibra el bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces, entendemos también que esta herramienta puede llegar a ser un motor o puede procurar calentar la economía provincial, ya sea aumentando la productividad o bien logrando que aquellas empresas que hoy no tienen una unidad económica o son apenas una unidad económica puedan llegar un poquito más arriba para que la crisis que están viviendo en este momento las solidifique y les permita seguir adelante en esta etapa tan difícil que nos toca atravesar a todos los argentinos. Como yo soy Hacienda y soy un ministerio, nosotros el Ministerio de Hacienda que represento en realidad es un ministerio bastante horizontal, yo pedí al Ministro Armóeleker, al Ministro Riera, que es, bueno, campo de producción e industria, salud, no hasta ahora porque, por razones de trabajo también, pero también, como le pedí al Ministro de Turismo, Daniel Orlando, que un poco canalizaran, practicaran o potencializaran este convenio que estamos firmando con la gente, que hoy que firmamos y que hoy materializamos con la gente financiera o que hoy lo damos a conocer porque me parece súper importante que estas tres áreas de gobierno, y así me pidió el gobernador, que avanzaran en preservar fuentes de trabajo y aumentar este calentamiento de Colombia. Son esos los ministros que están hoy con nosotros, conmigo y el vicegobernador, en realidad porque son más cristianos en esta reunión, nosotros somos menos interlocutores, les agradecemos por estar acá, para que quede algo clarito antes de que yo termine, esto es una línea que la gente financiera pone a disposición de la provincia colocando 100 millones de pesos en San Luis. No es un crédito que no, que sea ni desde Estado provincial, ni que tenga características específicas determinadas por el gobierno, es una línea de crédito del banco. Nosotros simplemente lo que hacemos es ser intermediarios para que llegue a la gente y sea conocido como corresponde, que obviamente tiene beneficios, pero es de la entidad financiera. Así que muchísimas gracias y espero que sea útil.